La competición de la segunda copa de Extremadura para cachorros de podencos se desarrolla perro contra perro en eliminatoria directa, pasando a las siguientes fases los perros vencedores en cada eliminatoria. Los aspectos que puntúan para la clasificación son la búsqueda sobre todo en la maleza, la localización y actitud ante la maleza, el levante por parada, acecho y latido, la persecución latiendo con intención de capturar al conejo, la captura si la hubiera y el cobro si lo hubiera. Se establecen dos categorías de participación en función de la edad del perro, quedando de la siguiente forma. Hasta seis meses, cachorros nacidos después del 8 de noviembre del 2021 y o que no hayan mudado la dentadura completamente. De seis meses a un año, cachorros nacidos entre el 8 de mayo y el 8 de noviembre de 2021 y o que hayan mudado la dentadura completamente. Gracias.